iOS 17 tiene muchas cosas que te van a encantar Como enviar tu contacto solo acercando los iPhones Standby mode que está increíble Y hasta imitar tu voz Quédate hasta el final porque te voy a enseñar muchos trucos ocultos y funciones de iOS 17 Que seguramente no conoces La tecnología no tiene por qué ser aburrida Vamos directo al grano con un lenguaje amigable Eres como yo y tomas fotos chuecas ¿A que no sabías que puedes poner una regla en la aplicación de la cámara Para que nunca más vuelvas a tomar una foto chueca iOS 17 te permite hacer esto Para activarlo solo abre la configuración Vete a la cámara y activa la opción de nivel que está en la parte de abajo Ahora sí que nadie se queje de que tomas fotos chuecas Este sí es un truco oculto que descubrí por accidente Si tú en el Spotlight que es donde buscas cosas Buscas la palabra Wi-Fi Lo puedes prender y desactivar directamente desde ahí ¿Qué tal? Ya sé que eres muy salsa y que sabes perfectamente cómo hacer stickers de las fotos Si no lo sabías pues solamente tienes que dejar presionado sobre el objeto Del cual tienes que crear un sticker o también persona u animal Pero checa este truco En la aplicación de mensajes dentro de iOS 17 Está la sección de stickers Ahí se guardarán todos los stickers que hayas creado Por ejemplo vamos a crear un sticker de una live foto que tomé Y vean cómo lo puedo arrastrar directamente a la conversación Está bastante cool Pero sabías que hay efectos en donde puedes quitar el fondo Donde puedes poner colores arriba del sticker Y sobre todo este que es interactivo Conforme muevo el iPhone se mueve el color del sticker ¿A qué ese truco si no lo conocías? Esta es definitivamente una de las mejores funciones de iOS 17 Y de las más seguras En mensajes hay una función llamada reportarse En donde como le dice su nombre Puedes reportarte con el contacto que tú desees Tú le pones a qué hora planeas llegar aproximadamente Y puedes configurarlo para que todo el tiempo compartas la ubicación Con ese contacto que pueden ser tus papás, hermanos o familiares Tu novia, tu novio Y cuando llegues a tu destino le va a llegar una notificación Ahora si no llegas en la hora que planeaste o dijiste que ibas a llegar Les va a arrojar una notificación Y les va a mostrar siempre tu última ubicación Esto me parece una gran función Para mí esta es una de las mejores funciones que tiene iOS 17 Así es que agárrate Definitivamente posters es una de las mejores funciones que hay Ahora tu número de teléfono tiene un perfil Y lo puedes personalizar Puedes cambiar el texto Puedes agregar un Memoji Puedes cambiar el nombre Ponerlo detrás de tu Memoji o de tu foto Para empezar esto es nuevo con iOS 17 Pero lo mejor de todo es que lo puedes personalizar a tu gusto Y le puedes poner tu estilo Se ve súper súper bien No te despegues porque más adelante te voy a enseñar Cómo puedes compartir tus contactos de manera totalmente inalámbrica Lo del Memoji está padre, está cool Pero qué pasa si tengo un amigo con Android No te preocupes Puedes crear su Memoji personalizado Para que cuando te marque tu amigo droide Tu amigo con Android También aparezca un poster personalizado Puedes literal agregar la foto que tú quieras Cambiar el background Ponerle un efecto a las letras En fin, ponte a jugar con los posters Y vas a crear arte increíble Para que cuando te llame tu amigo con Android También te aparezca la foto Por ejemplo, aquí me llamo Satoshi Nakamoto Sí, yo lo conozco muy bien Y checa este truco que está oculto Pero está muy sencillo Y pocas personas hablan de ello Cuando le haces zoom a una foto La puedes cortar directamente desde la aplicación de fotos Solamente selecciona el icono que aparece arriba del lado derecho Que es como el botón de cortar Y así, ¡pum! En automático se corta iOS 17 es inteligente Funciona con inteligencia artificial Aunque Apple no lo diga de esa manera Al final del día es AI Y si se fijan aparece el icono de un perrito Porque sabe que Nala es un perrito Y si le doy al icono me va a dar más información de la foto Que en este caso la pequeña Nala es un lobo Es un Siberian Husky Y me da toda la información de los Siberian Huskies Lo mejor de esta función es que por ejemplo con la comida Cuando detecte la comida te va a dar la receta de ese platillo en específico Esto seguramente ya lo sabías Pero por si vives debajo de una piedra Ahora para compartir tu teléfono de un iPhone con iOS 17 a otro Solamente lo acercas y como si fuera magia Se va a compartir el contacto con el poster que justo les enseñaba hace un rato Ahora ya sé que los OGs me van a decir ¡Eso es como infrarrojo! Pero no, no es infrarrojo Todo esto funciona a través de AirDrop y es como magia Ahora esto no solo funciona para compartir contactos También funciona cuando quieres compartir cualquier archivo por AirDrop En vez de seleccionar a quien se lo quieres mandar ¿Te ha pasado que te mandan cosas en el cine que no quieres? Pues bueno, ahora es mucho más fácil y seguro Porque solo acercas los iPhone y ¡boom! Como si fuera magia se va a enviar el archivo, la foto O lo que sea que quieras mandar Otra cosa de la que nadie habla es que ahora ya no tienes que decir ¡Oye, Siri! Para activar Siri Espero no activarlo Si te vas a los ajustes a la sección de Siri Puedes desactivar la función de Oye Para que cuando diga Siri se active Siri Ya no le tienes que decir Oye iOS 17 es una verdadera locura Checa esto Y esto para mí es la joya de la corona de iOS 17 Este es el Standby Mode O sería modo de espera en español Antes tenías que tener un accesorio MagSafe Y poner tu iPhone de manera horizontal Ahora, si conectas el iPhone con un cable Lightning Y lo pones de esa manera Vas a poder interactuar con los widgets de este modo En verdad es súper útil Lo mejor de todo es que lo puedes personalizar Y además funciona en la noche Va a activar estos colores rojos Que en teoría no afectan tu sueño Y tampoco es molesto Por lo que no te va a despertar Ahora, si interactuas con la pantalla Se va a volver a activar el iPhone ¿Te ha pasado que quieres descargar una aplicación o un juego Y no sabes cuánto tiempo va a tardar? Este truco es súper sencillo Ahora cuando instalas una aplicación Te va a decir exactamente Cuánto tiempo va a tardar Con la velocidad que tienes actualmente Otra cosa cool es que ahora Puedes interactuar con los widgets Antes no se podía Por ejemplo, las fotos que te mostraba Era totalmente al azar Ahora tú puedes seleccionar Qué fotos quieres ver En tu valioso home screen En tus widgets Y no solo eso También puedes interactuar Por ejemplo, en los recordatorios Puedes seleccionar Qué cosas ya hiciste Por más increíble que parezca Esto no se podía Pero ya se puede Y supongamos que te equivocas Que pones un widget donde no querías O pones un widget erróneo Si agitas tu teléfono Puedes cancelarlo Y regresar a como lo tenías antes Ahora que el minimalismo Lo aesthetic está de moda Checa estas funciones Que te van a encantar Puedes hacer tu wallpaper Tu fondo de pantalla Mucho más minimalista Mucho más elegante Pero no solo eso A que no sabías Que puedes poner una live foto Y dejarla de fondo de pantalla También puedes personalizar el horario El tipo de letra Ponerle efectos Ponerle filtros Lo cual va a quedar bastante bien Y lo mejor de todo Es que ahora Cada que desbloques tu iPhone Va a aparecer la foto en vivo Como lo están viendo a continuación Se ve increíble Otro truco Función bastante sencillo Que después de muchísimos años Lo ponen por primera vez Es que puedes crear Varios temporizadores Antes solamente Te dejaba crear uno Era un dolor de cabeza Pero ahora con iOS 17 Puedes crear varios a la vez Y tener distintos tiempos Como les digo A Apple no le gusta decir Inteligencia artificial Pero al final Lo es iOS 17 Y tu iPhone Tiene inteligencia artificial Y puede aprenderse tu voz Al grado en el que Después de interactuar con él Durante mucho tiempo Va a imitar tu voz Va a decir lo que tú quieras Con tu voz La verdad es que me dio flojera Porque tenía que decir Más de 100 frases Y aparte en inglés Pero si le das su tiempo Si le das su rato Vale la pena Porque puedes hacer Muchísimas Muchísimas Cosas Está bien lo que es la tecnología Y al grado Y al punto Al que hemos llegado Amigos y amigos míos ¿Qué les parecieron Estas funciones De iOS 17 Que muy seguramente No conocías Déjame saber En los comentarios Cuales no conocías Porque estoy seguro Que no conocías todas Y si si dime Yo conozco todas Nexudo No se si creerte Pero bueno Tu comentamelo No olvides suscribirte Para más contenido Al grado Y con un lenguaje Amigable Yo soy Andrés Nexudo Nos vemos en mi siguiente video Fuerte abrazo A todas y a todos Adiós Fuerte